Es como que el Madrid no sabe exactamente a lo que juega, ¿sabes? El Barça sí, el Barça ya es como un estilo de juego siempre ahí del Barça, ¿sabes? Cuidado. ¡Panel otra vez! ¡Oh, es un IF! Escocés, MI... Nada, caca. Cacota. El IF, que será descarte, yo lo voy a enviar ahí a la lista de transferibles, pero bueno. Fuera esto, fuera esto, fuera esto, fuera esto y fuera esto. Sortea un FIFA. Vamos a ver. Que tampoco soy aquí... ¡Ojo, es Panel! ¡Panel! ¡Otro IF! ¡Español! ¡Central! Del Villarreal. Álvaro González, acá, Titopotes. Nos toca aquí en el sobre. Equipo de la semana, Álvaro González. No sé cuánto costará, vamos a ver. Segundo IF del directo, o sea, segundo IF. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Trece mil monedas. Bueno, a ver, por lo menos nos descarte, ¿vale? Vamos a enviarlo ahí. Por lo menos nos descarte, eh. Se vende, se vende. Vamos a ver a Willis. La medida que tiene. Willis, que seguramente muchos no sepáis quién es, pero es un jugador con el que yo me encontré. ¡Ni a los Jordan Willis! ¡Hola, es un jugador! El central de 99. Estamos jugando contra ese tío, eh. Es un jugador con el que yo me encontré en FUT Champions el año pasado y le gané en penaltis. Es un vídeo muy épico, eh. Está en el canal. En verdad tiene buena carta, eh. Tiene buen ritmo para ser central. Vamos adelante. Ficha a Messi, sí, casi. A ver, que yo lo ficharía a Messi. Pero es que vale dos millones o un millón. No sé por cuánto está. ¿Francés? ¿MC? ¡Oh, Pogba! ¡Pogba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuánto vale Pogba? Ahí está. El DAP. Nos toca Pogba 88 de media. No me lo creo. No me lo creo. ¡300.000 monedas! ¡390.000 monedas! ¿Lo vendo ahora o me lo guardo para cuando salga al juego? ¡390.000 monedas! Puto amo, ahí está. Tú, en un sobre de 7.500 nos toca Pogba, eh. No sé por qué, pero cuando he visto francés MC me imaginaba si Sokol del Tottenham. Aunque no sé si es panel. Mario sube el camino. Que ha tocado de todo. ¡Otro panel! ¡Cruata! ¡MI! Perisic. No sé cuánto vale. O sea, no sé... 86 de media. ¡30.000 monedas! ¡30.000 monedas Perisic! O 40.000 incluso, yo creo, eh. Sí, sí. Entre 30.000 y 40.000. O sea, lo guardamos. Lo venderé cuando salga el FIFA, ya oficialmente. Tú, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy? Os digo una cosa. Ayer, con 12.000 FIFA Points, con 12.000, lo mejor fue Keylor Navas. Lo mejor. Hoy, con 3.000 y pico que hemos abierto, nos ha tocado Pogba, dos ifs, Perisic. Es espectacular, eh. No es brillante. En la música de fondo, ¿vale? En la lista de reproducción que tengo de música, se viene el drop. Con lo cual, esto es una señal. Así que, subo la música, me callo y abro la mejora de oro, el último sobre del directo. Vamos allá. Dejad like, suscribíos. Y se viene Cristiano Ronaldo. ¡Oh! ¡No! 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 No me lo creo. ¡No!